Todos, traemos un poco de Ghostbunk Ahí traemos unos disquitos, por cierto, unas playeras que se anime Venga, esto que sigue es una rola ya de antaño Algunos tal vez ya la conocen, se llama Mi Atabud Y voy para todos ustedes que vinieron Venga ¡Venga! 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 ¿Por qué que amamos, los dos discos? Es un cantante, ya le corte Es un cantante, ya le corte Es un cantante, ya le corte ¡Metaúl, Metaúl, Metaúl, Metaúl! ¿No tiene nada más? ¿Cómo se integrió? ¡Metaúl, Metaúl! En la batería Está más buena En la secuencia Tenemos a cero Tantios con la muerte Un mundo de la muerte En esta que estamos Conectados al horror 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 Gracias. Gracias.